¿Sabías que con un pedazo de tubo puedes hacer una pinza de presión así de esta manera? Miren la verdad que funciona muy bien. Si necesitas marcar dos maderas a los dos lados puedes usar esta idea miren usando un pedazo de tape y la verdad que funciona muy bien. Si a la hora de poner esos taquitos de madera te queda flojo en el agujero puedes hacer esta idea miren para que quede apretado. Miren cómo funciona. Si quieres poner un tubo en una pared donde hay phone le puedes abrir el hueco de esta manera miren para empotrar el tubo. Este es el nudo más fácil y práctico de hacer mi gente miren cómo se hace. Si la ferretería queda lejos de tu casa y necesitas dos abrazaderas puedes hacerlas de un pedazo de manguera flexible de esta manera. Cuantos sabían que con el mismo material que se construye una casa se pueden hacer los andamios cuando las paredes ya van altas. Si necesita abrazaderas y no las tienes a la mano puedes hacer unas de esta manera. Miren cómo se hace. ¿A qué edad te enteraste que existía este nudo? La verdad que está bien práctico miren bien fácil de hacer. Es increíble mi gente. Si por casualidad no tienes la llave adecuada para sacar un perno puedes sacarlo de esta manera. Miren qué fácil si el agarradero de tu envase de agua se te revienta puedes hacer uno de una cuerda de esta manera. Miren qué fácil se hace. Si quieres unir dos tubos aquí te traigo esta idea miren solo cortas un bote de coca de cola de plástico de esta manera y miren cómo queda si no puedes aflojar una tuerca con tus manos aquí te traigo esta idea solo necesitas una llave y una cuerda así de esta manera Si ya no quieres perder la punta del Sprite W40 aquí te traigo esta idea miren ¿Qué te parece esta idea para enrollar una cuerda ancha de esta manera? miren qué fácil la verdad que excelente. Muchos usan los dientes para cortar el tape pero después de ver este vídeo creo que ya no lo vas a hacer miren qué fácil. Si tú tienes una cuerda floja y quieres apretarla la puedes hacer así con dos clavitos de esta manera. Si eres electricista esta idea te servirá mucho para cuando te toca pelar cables por si no tienes la herramienta adecuada. Sabías que cuando una ventosa de esta ya no funciona si le pones un poquito de ajo funciona bien. Esta idea está bien increíble para los carpinteros miren para que corten sus lijas a una sola medida recto. Si quieres asegurar un cable de una punta a la otra solo tienes que hacer esta idea miren mi gente la verdad que está increíble. Increíble. ¿Qué les parece esta nueva función que algunos están usando para cuando van de reversa? Esta función sí que está buenísima miren mi gente para aflojar una tuerca que esté bien apretada solo se necesitan dos llaves miren. Que te parece esta idea para asegurar dos cables miren solo se corta un pedacito de tubo y se le hacen dos agujeros y se corta por la mitad. Si quieres usar una broca delgada y el drill no la aprieta bien puedes sacarle el resorte a un encendedor y usarlo de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias!